Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, quién sabe... ¿Cómo me dijo? ¿Cómo me escuchó? ¡Imbécil! Oiga usted. ¿Dónde va? Voy para la secretaría. Consígame al carnicero. Vamos a quitarle lo bocón al morado. No voy a permitir que Manjarres mate a Gallardo. Y menos si está bajo vigilancia de la institución, ¿entendido? ¿Cuándo y cómo debemos hacer este ritual? Valeria tiene un gran futuro como cantante. Esto es solamente una revisión de rutina, señores. ¡Vamos, vamos! Las apuestas están 30 a 1. Pues tiempo de llorar, Mora. Hace poco vino a buscarme alguien que me habló sobre el 11 de noviembre. Y de la única manera que existe para salvar a Victorino de la muerte. ¡Sandre! ¡Sandre! ¡Al ruedo, Mora! Tienes que salir de ese lugar, mi amor. Y yo te voy a ayudar. ¡Yo! Me doy la bienvenida. El destino se va a cumplir. Es él. Es él. Es él, algo le está pasando. Lo van a matar. ¿Habías sentido el olor a miedo, imbécil? Este es el olor a tu derrota, caribonito. Mátelo, caribonito. Mátelos, caribonito. ¡Güérgalo! ¡Quítenle la abeja! ¡Nuro! ¡Nuro, Canil! ¡Nuro! ¡Nuro, Canil! ¡Ánimo! ¡Vora, ánimo! ¡Vora, Luno! ¡Este es el olor a rabia! ¡Mata! ¡Mata, bonito! ¡Mata, que te las cometo con tu cuchillo! ¡Con él te mato! ¡Mata! ¡Mátelo, Mora! ¡Que tienes sangre, asesino! ¡Mátelo, Mora! ¡Que usted no es vecino! ¡Eso! ¡No lo puedes, Mora! ¡No lo, no lo! ¡No lo, no lo canto, Mero! ¡No lo, no lo! ¡Eso! ¡Así es, Paua! ¡Como varones! ¡Eso! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, sepárenlo! ¡Dale, dale, 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 Mora! ¡No más, no más, no más! ¡Que no más! ¡No más! ¡Voy para allá! ¡Voy duro, carnicero! ¡Eche para allá, no más! Tómate un poquito de agua, mi amor. Yo creo que está sugestionada. No, mamá, no es sugestión. Estoy segura que algo malo le está pasando. Él está en peligro. Muy bien, señores. Pero vamos a ponerle nuevos ingredientes a esta fiesta. Mora nos está dando un espectáculo digno. ¡Guerrero! ¡Tráigame los juguetes! ¡No lloré tanto, Mora! ¡Eso está bonito! ¡Nunca! ¡Nunca usted había utilizado esto, carcerbero! Siempre hay una primera vez, carnicero. La ocasión amerita. Pero cambié de opinión. Vamos a dejar esto para un mejor final. Llévelo allá, guerrero. ¡Y amárrenlos! ¡Rápido! ¡Brazo a brazo! ¡Como varones! ¡Lloren tanto, señores, que no ha pasado nada! ¡Eso está bien! ¡Arrancamos de cero, señores, nuevamente! ¡Ánimo, señoritas! ¡Eso! ¡Llanta al primero que caiga el piso! ¡No! 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 Bueno, Camilo, espero que haya hablado con Milena y le haya dicho todo lo que pienso sobre lo que están haciendo, ¿no? No se preocupe, señora Lina María, que Camilo me lo dejó todo muy claro. Y yo sé que usted está bastante molesta conmigo. Sí, estoy muy molesta, Milena. Y sobre todo, no quiero que haga sufrir a mi hijo. Permiso, creo que es hora acá. No. Milena, espere. ¡Ay, Milena! Mamá, no debió hablarle así. ¿Usted cree que para mí es fácil decirle que esperemos, que le demos tiempo al tiempo? Yo a Milena la quiero, y la quiero de verdad. Con permiso. Yo también me voy a dormir. Milena. Ay, tranquila, Lina María. Usted actuó como la haría a cualquier mamá. Y se está pidiendo que vayan despacio, con calma, no hay ningún afán. Lo que dice la señora Amparo es muy cierto. Lo único que tú estás tratando de hacer es evitar que ellos se lastimen. Sí, pero como siempre me equivoqué, por no saber decir las palabras justas. Bueno, ¿qué tal te suena? ¿Bien? ¿Y qué tengo que hacer en esa supuesta nueva empresa? De todo, mamá. ¿Me dijiste mamá? Sí. Eso eres tú, ¿no? Mi mamá. Mi niño. Luz de mis ojos. Tú sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Y yo. Mira, la idea exactamente, pues te voy a comentar cómo es. Es montar una empresa de publicidad y de eventos. Tita y Rubi saben mucho de eso. ¿Y Francesca? Pues mi tía Francesca también tiene que hacer de todo. Pues va a tener su oficio en especial. Por ejemplo, hoy estuvimos cotizando algunas cosas. No sé, Victorino, no sé. ¿Y eso? Déjame adivinar. Listo, mamá. Esto no es buena idea. Ay, pero si solo estamos despidiéndonos. Tú ya hablaste con Victorino. Yo le declaré todo mi amor a Julián. Uy, cuidado con eso, señora. Que una es toda la mano de una bruja es peligrosísima. Una de estas sale volando. No, no, no. Pero es que sea suficiente, ¿no? Cuanto más. Tranquila, señora. Tranquila. Mira, estos son unos mariachis de despedida. Mi mamá y yo decimos traerles esto a Victorino y a Julián para decirles que los vamos a querer toda la vida y que les deseamos lo mejor del mundo. Pero no entiendo. O sea, que lo del plazo sí era cierto, Violeta. Sí, y no solo eso. Mis miradas, mis sonrisas. Pero entendemos que ustedes tienen miedo. Señora, yo no sé si usted se va a quedar con Julián, pero si es así, la felicita se lleva un gran nombre. Un momento. Violetica dijo que esto era una despedida. ¿Para dónde se van? Muy lejos, señor. Para otro país. ¿Cómo que a otro país? No entiendo. Ay, no hay nada que entender. A ver, vendimos el negocio. ¡Somos millonarias! No, 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 eso es un decir. No van a cobrarnos más, ¿verdad? No. Ya el precio está arreglado. No, 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 un momento, yo no entiendo nada. No hay nada que entender. Hay cosas, hay cosas que son un poco incomprensibles, incluso el amor. Ustedes tomaron sus decisiones, Violetica, y yo las muestras, así que... No, pero no, un momento, Violeta. Yo todavía no me he decidido. Yo pensé que tú y yo... Mira, tranquilo, Victorina. Bueno, la vida me demostró que para todos los seres humanos en esta vida hay algo maravilloso. Y si Dios quiere que estemos juntos, yo todavía sin dónde me vas a buscar. Pero por el momento, vamos con otro, mariachi. ¡Uno, polé, 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 polé. ¡Uno, polé, 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 polé! ¡Eso, polé, polé! ¡Eso, polé, polé, polé! ¡Eso, bravo! ¡Duro, duro, duro, métasela! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Pare, pare eso, Guerrero! ¡Pare, pare, pare! ¡No va más, no va más! Lamentablemente, tengo que decirles que este show queda aplazado hasta mañana. Aunque Mora nos está demostrando que tiene lo suyo, ¿no? ¡Guerrero! ¡Hora de aislamiento! ¡Ya mismo! ¿Qué pasó? Lo que le dije a mi primero, que tenía que hablar con usted urgentemente. Parece que tiene que ver con el traslado de Victorino Gallardo. Estos burócratas están pintados. Nos dañaron la fiesta en su mejor momento. Pero bueno. Telemundo presenta. En noviembre nacerán Victorino, Victorino, y otro Victorino nacerá. ¿Nacerá? ¿Nacerá? Victorino, 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 Victorino. ¿Nacerá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Victorino. ¡No, no, no, no! Victorino. Victorino 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 Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Qué? ¿También quiere ver qué escribo? No, solo queremos garantizar que no va a intentar hacerse o va a hacernos daño con esa pluma. Eso solo pasa en las películas. Bueno, 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 bueno. Escriba rápido que no tenemos toda la noche para escucharle sus estupideces. Milena, no son estupideces. Yo simplemente le estoy pidiendo que me escuche, que se calme, que recapacite. A ver, ¿para dónde se piensa ir? ¿Va a dormir debajo de un puente o qué? Pues eso es problema mío. Además, ni su mamá ni usted me quieren ver al lado de Camilo. Entonces, ¿por qué no me deja ir y punto? Porque la quiero. Porque, Milena, independientemente de que usted haya metido la pata con Camilo y de que nosotras no estemos de acuerdo con todo lo que está pasando, usted es como mi hermana y... yo no me perdonaría si algo malo le pasó. Algo malo, Karen, a mí ya todo lo malo me ha pasado. ¿Y sabe qué es lo más absurdo de todo? Que me estoy enamorando de Camilo. Me estoy enamorando de verdad, de corazón. Porque es un hombre tierno. Porque me trató con todo el amor del mundo, con ese amor que yo pensé que merecía, pero no. No, yo no merezco nada, así que déjeme ir. No, Milena, Milena, mire, entienda. Entienda que mi mamá está muy preocupada por Camilo, pero no es nada más. Karin... Gracias por todo. De verdad. Yo siempre, siempre lo voy a recordar. Milena, ¿será que podemos hablar? Gracias. Siempre te voy a agradecer que me hayas hecho creer que he podido volver a ser amada. Margarita, yo creo que siempre malinterpretaste esto. Yo no... Yo me quiero ir pensando que me amaste y que aunque sea por un segundo estuve en tu mente y en tu corazón, Julián. Déjame así. Ojalá que, como dijo una de las canciones del mariachi, el destino nos vuelva a unir, Victorina. Gracias por todo. Muchas gracias. Violeta. Violeta, mira, por favor, no te vayas, ¿sí? Mira que yo... Es mejor así. Señora, le deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias. Bueno, ¿los pollos, los pollos? Sí. Capito. Mira, se los cuidamos lo mejor que pudimos. Bueno, mi mariachi, nos vamos a celebrar. ¡Nos vamos! ¿Y esto qué es? Estos. Tus nietos, mamá. Tus nietos. ¿Qué? ¿Y esto cómo se...? Gloria, tus nietos. ¿Y este? ¿Y estos? ¿Y estos? Porque son bastantes. ¿Y este? Milena, por favor. Tranquilo, Camilo. Tranquilo. Mire, su mamá tiene razón. Usted todavía es un niño. Un niño cobarde, pero... pero un niño hermoso. Milena. Que mi mamá le manda a decir que no se tiene que ir. Karen, dígale a su mamá que yo nunca, nunca quise decepcionarla y que jamás le haría daño a Camilo. Entonces yo me voy con usted, Milena. No, no, Camilo, no. Necesito un tiempo, necesito espacio, necesito buscar a mi mamá. Tratar de... de darnos una oportunidad, no la merecemos. Y además... yo sé... yo sé que nos vamos a encontrar en algún momento. Pero entiéndame que... por ahora tenemos que estar separados. ¿Para dónde se va a ir esa muchacha? Bueno, yo hablé con ella y le pedí que me llamara en caso de no encontrar a la mamá. Y bueno, si ella lo necesita, yo podría darle algo en un albergue. Ay, Carlos Alonso, me siento tan mal por esto. Camilito me va a odiar. No nos odie, Mora. Lo hizo muy, muy bien. También siéntase orgulloso. Lástima que llamaron al jefe. ¿Por qué no se larga? Vaya. Vaya y le lame los zapatos a su jefe. Como quiera. Vaya. 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 Ooh. Vaya. 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 Sí, señor, como usted diga, tiene mi palabra. Despreocúpese, el interno Gallardo va a tener un trato preferencial. De acuerdo, señor director. Que tenga muy buena noche. Hasta luego. ¿Se puede saber qué quería exactamente, señor? Pues mi palabra, ¿no yo? Quiere estar seguro que Gallardo no va a ser asesinado en mi casa. Y que por fin la justicia va a poder cumplir con su deber. Quieren ver a Gallardo los próximos 30 años encerrado. Cosa que me parece muy bien. Señor, dígame, es por el recluso Mora. Me parece que debiera prestarle atención. Las heridas que tiene son de consideración y podrían complicarse. Aquí nadie se nos ha muerto de un rasgurio. Así que si quiere ir a hacerle las curaciones es problema suyo. Mire, acompáñeme, tenemos que visitar la celda de Gallardo. Sí, señor. Déjame ver esa carta. No lo creo. Le informo que yo también tengo derecho a mi privacidad. Si no, los presos que mandaran cartas podrían hacerle. Pues le informo que aquí todas las cartas son revisadas. Imbécil. A ver, dame esa pluma. Uy, que me da... Se me cayó, discúlpeme, agente. No voy a discutir con usted, Gallardo. Ay, el asesino está arrepentido. Él está pidiendo perdón a su familia. ¡Deme esa carta! Qué conmovedor. ¿Por qué no hace lo mismo con las familias de las personas que perdieron la vida? Por sus decisiones, las de su padrea. Y tiento informarle que muchos de los mensajes no llegan a sus destinatarios. Por fin se durmió. Pero está imanejable. Ángela, quiero hacerte una propuesta. Para que la pienses cuando todo esto de la maldición, todos los problemas hayan pasado. Dime. Mira, lo que voy a decirte necesariamente implica que tú te alejes de Victorino. Mientras él purda su condena, ¿de acuerdo? Y te dediques más a Diana. Mira, no creo que Diana tenga que mantenerse aquí encerrada en una habitación. Ella lo que necesita es estar lejos, lejos de todo lo que ha tenido que vivir. ¿Cuál es la idea? Mira, yo creo que Diana, tú y yo podemos pasar una temporada en París. Bueno, y de vez en cuando puedes regresar para verte con Victorino. No, no, Filipe. Yo no concibo la idea de dejar solo a Victorino, no. No, no lo voy a hacer. Ángela, por Dios, ¿qué tienes en tu cabeza para con Diana? ¿Mantenerla encerrada en su habitación escuchando los consejos de tu madre? ¡Que no, Filipe! ¡No voy a dejar a Victorino! ¡No lo concibo! Perdón, 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 perdón. Está bien. Discúlpame, sé que no debí tocar algo tan sagrado para ti. Creo que lo mejor es que me vaya a dormir. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Milena tiene razón. Soy un cobarde. Debí haberme ido con ella. Camilo, yo le voy a decir una cosa. Yo conozco muy bien a Milena. Y sé que cuando ella toma una decisión, ni usted, ni yo, ni nadie la va a hacer cambiar de opinión. Mis amores, es su mamá. ¿Qué pasó, tía? Salió a buscar una pastilla porque estaba con dolor de cabeza y ahora no la encuentro en ninguna parte. ¿Pero para dónde se fue? Yo no sé, Camilo. Carlos Alonso salió a buscarla, pero para mí que ella se fue a buscar a Milena. Ella estaba muy preocupada por lo que la niña se fue de la casa. No me puedo buscarlas. No, yo también. Yo también se los aparte. Yo me los pongo afuera. Ya venimos, tía. Me avisan cualquier cosa. Eso fue lo que yo dije cuando las vi con ese mariachi. ¡Ay, Dios mío! Claro que tengo que reconocer que me sorprendieron y me dejaron con la boca abierta. ¿Sí ves que no son tan malas personas como piensas? Sí, pero yo todavía lo que no comprendo es... ¿Cómo van a ser millonarias con la venta del negocio? Eso es un invento. No, no, no lo es. ¿Recuerda cuánta gente hacía fila en ese negocio, Victorino? Claro. No, claro. Eso tiene que ser la fórmula secreta, papá. ¿Cómo es eso? Pues, de una manera u otra, el pollo comenzó a tener un sabor especial. Y la gente comenzó a hacer fila como si el pollo tuviera un sabor adictivo. Sí, sí. Y fue justamente por los días en los que tú y mi tía comenzaron la guerra contra ellas dos. ¿Lo echamos todo? Todo, todo. ¿Están seguros que fue justo después de eso? Sí. Yo... Yo... Yo tengo que hacerles una pequeña confesión. No. ¿Y ahora qué hiciste? ¿Qué hiciste? Que se pudran. Que se vayan todos al diablo. Pero yo no voy a poner un solo pie en esa carne. No, Gallardo. No, no, no. Usted no va a poder hacerlo. Vamos, Víctorino. Vamos, Víctorino. Tú puedes. Lo siento. Pero la muerte soy yo. ¡Suscríbete! 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 ¡Milena! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sáquelo! ¡Suscríbete! 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 una yugala a ver si no le duele. Su mamá sí aún la tiene, no le enseñó a respetar la autoridad. No sé cuántas veces me toca llevarlo al hueco para enseñarle modales. Llévelo a la enfermería, que le echen algo en esa herida. No vaya a ser que se le infecte y no llene esto de gusanos. Y no llore tanto, que eso no es nada. ¡Viene! Ahora, ahora. Y en ese piso que huele inmundo. Cuando termine, lo llevo a su celda. Sí, señor. ¡Milena! ¿Qué se le perdió por aquí, mi señora? Estas calles están solitas y usted dándole chance a la delincuencia. Mejor dicho, a nosotros. No, no, señor. Yo solo estoy buscando una persona que se me perdió, pero no me vaya a hacer nada. Sí, por favor, no me hagan daño. Se lo suplico. Dios mío, no me vaya a hacer nada. Se lo suplico, por favor. No me hagan daño, sí. A ver, ¿qué no oyeron? Que dejen a la señora en paz. Pues eso no va a ser posible, mi amor. Porque con su llegada, esta no se compuso. Van llegando las parejitas para el baile. Milena, por favor. Tranquila, tranquila, que no nos va a pasar nada. Desgraciados. Yo opino lo mismo. ¿O qué? ¿O tienen el coraje para enfrentarnos a todos? A ver. Sí. Y no les va a quedar fácil porque somos una familia. Así que no creo que vayan a salir bien librados de aquí. No, van a salir muertos. A ver, se fueron. ¡Se fueron! ¡Rápido! Milena. Perdóname por haberla dejado sola. ¿Me perdona? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabrá qué pasará? Lo siento mucho, Filipe. Pero tienes que entender que Victorino es mi hijo y no lo puedo dejar. Entiendo y discúlpame tú a mí. Creo que me tomé atribuciones que no me corresponden. No. Te tomaste atribuciones que puedes tomarte porque estás en mi corazón. Tus consejos son importantes. Yo te necesito. Yo también te necesito. Eres mi luz, mi camino, mi guía. Y Diana, que no es mi hija, ya ocupa un lugar en mi corazón. ¿Qué estabas haciendo? Ah, mirando en el computador unos mapas de los túneles los que visitamos la vez pasada. Donde tenemos que hacer el ritual. ¿Te acuerdas? Aún no es tiempo de morir, Ángela. Porque qué sería de la muerte sin los deudos que tienen que llorar a los que muy pronto me voy a llevar. ¿Cómo no me voy a acordar? No fue cuando estas tres personas desaparecieron, cuando la ansia... Sí, sí, sí. No, no quiero ni pensar en eso. Pero tenemos que volver, tenemos que hacerlo, querrámoslo o no. Bueno, preferiría hablar de eso mañana. En estos momentos... Tengo la cabeza ocupada con el sepelio de Alejandro y quiero encargarme de Diana. ¿Lo podríamos dejar para después? Claro que sí. No te preocupes. ¿Me das un abrazo? Muy bien. ¿Dónde estás, precioso? A ver. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí estás. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Aurora? Yo... Bien. Muy bien. Te ves muy lindo en la... moto. ¿Estás lista para irte a viajar conmigo en mi moto? ¡Sí! ¿Y este número? ¿Sí? Diana. Amor. Diana. La amo. Mi amor. Mi amor, ¿eres tú? Sí. Sí. Pero... ¿Cómo estás llamando? ¿Estás llamando de un celular? Sí, amor. Lo que pasa es que... Acá adentro no hace enemigos, pero... Pero pues también hay gente buena. Este teléfono me lo consiguió un señor que le dicen el dos por uno. Pero pues más bien le deberían de decir el turco. Porque es que vende de todo. Ay, mi amor, te extraño tanto. Y te juro que me siento muy mal que estés encerrado por mi culpa. No, ya, Diana. No llores, por favor. Mi amor, es que te lo juro que me siento muy mal. Pero escúchame. Mi abuela y yo tenemos un plan. Ella me va a ayudar. ¿Cuál plan? No, Diana, ¿de qué está hablando? Voy a decir la verdad. Y la justicia no nos puede juzgar por amarnos. No pueden. No, Diana. Diana, por favor, deje así. Voy a decirles a todos los periodistas de esta ciudad la verdad. A todos. No, Diana, por favor, no. Hola. Hola. Amor. Amor. Se acabó la batería. Amor. Amor. Diana. Victorino. Es que yo tengo muchas cosas que pagar. No, Diana. Por favor, entienda. Yo no me la puedo llevar al abismo. Dios mío. ¿Por qué no nos podemos arrancar del corazón? ¿Por qué? Amor. Amor. Yo juro que te oí hablar. Tú también tienes una maldición. Victorino tiene la maldición de la muerte. Y tú tienes la maldición del desamor. No sabes lo triste que me pongo por eso. ¿Cómo es, Gallardo? No hay guardias. Por algún dinero que les dimos, nos dejaron darle la bienvenida. Todos los que vi aquí tuvimos que ver con su padre y su maldita organización. Y siempre nos pago mal. ¡Muy mal! ¡No, no puede hacerme esto! ¡Vamos, mamá! ¡No, déjenme! ¡Cállese! ¿No ve que esto es un hospital? Me iban a matar. Estaba en el patio de una prisión. Y me iban a matar. ¿Sabe qué es lo peor? Que eso no fue una pesadilla. Eso seguramente va a pasar. Su clan le había mucha gente. Mucha gente. ¡Victorino! 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 ¡Gracias!